¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Bostaka y bienvenidos un día más a Aska. Bueno gente, a ver, os cuento, ¿vale? Porque han habido cambios. Acordaros que el capítulo anterior lo tenéis en la pestañita de directos, ¿vale? Que el capítulo 5 fue un directo, por si alguien no sabe dónde está. Y deciros que fuera de casa he estado ordenando cada persona con su tarea, ¿vale? Con lo que tiene que estar haciendo. El que es bueno cazando, pues cazando. El que es bueno cosechando, cosechando. Deciros también que hemos hecho la cocina, ¿vale? La cocina de olla. Y aquí como podéis ver estamos ya haciendo diferentes tipos de comida. Estamos haciendo la comida de bayas, la compota de bayas. Y también ellos de serie solo saben hacer la compota de bayas, ¿vale? Y yo me puse, le puse cuatro trozos de carne. Y ahora ya pues también saben hacer, o sea, tienes que desbloquear tú la receta. ¿Ves? Ahora está cocinando él y va haciendo la compota de bayas. Y si hacéis un día la de la carne, pues os hará la de la carne. Entonces la colocamos aquí. Estamos a tope. Como siempre dar las gracias a todos los que estáis apoyando la serie, suscribiéndoos, dándole like, un comentario. Y en especial a los miembros que, para que no lo sepa, pues también podéis apoyar el canal. De forma económica, pues haciendo miembros. Hay varios tipos de niveles. Adecuado para cada persona, así que... Después, otra cosita más. La cabaña la tenemos casi hecha. Ahora nos quedan ramas largas y ramas normales. Ya casi la tenemos acabada, porque es que está siendo una locura. Teniendo que cambiar todo el rato dos aldeanos para que puedan dormir unos y otros. Entonces, son las 12 y 37. Perfecto. Lo que vamos a hacer es... Voy a coger y voy a ir acabando yo la... La cabaña. Las estructuras, como siempre, se van rompiendo. Bueno, estos son los barracones. Espérate que tenemos sed. Tiene capítulo de hoy y lo que quiero hacer es... Acabar la cabaña. Hacer ropas para todos, para todas y para todes. Y... Y después irnos a explorar a ver si encontramos la maldita cueva. Que no hay manera. Yo creo que la cueva, al final voy a pensar que la cueva son los padres, gente. ¿La cueva son los padres o qué? Que no encontramos la cuerda ni locos. Vale, pues la cabaña después supongo que cuando acabemos el nivel 2... ¿Vale? Acordaros que la cabaña tiene cuatro niveles. Cuando acabemos el nivel 2... Vendrá el 3 y será con corteza, creo. Vale, nos queda una rama larga. Una. Vamos. También hay que comentaros que... Grabamos el otro día con el Yuyu para probar el modo Cop. Y la verdad que está muy chulo el modo Cop. También deciros que tenéis en el canal una pestaña de... En la pestaña de... De comunidad. Tenéis una encuesta por si queréis que hagamos tercera temporada. Que no queréis más ya temporadas de Aska. O hacer la tercera temporada con Alex Tea, que es un creador de contenido, amigo mío. Que grabamos también Sons of the Forest. Así que vosotros mandáis. Tenéis ahí la encuesta. Para lo que necesitéis. También me habéis comentado que hagamos la cabaña de salud. Que te cura bastante la salud. Así que, bueno. De momento estamos en el tema cocina. Ahora aquí, ¿qué nos pide? 30 cortezas. La virgen. De momento os estamos haciendo caso en todo. Tenemos dos cabañas. Tenemos la cocina se ha preparado. Tengo que hacer otro almacén. Eso sí que es verdad. Tenemos que hacer otro almacén. Porque no tenemos almacén de suministros. Vale, la corteza creo que la ponían por aquí. O sea que no hay ni una corteza, tú. ¿Qué dices? Plantea de añadito marcador de reclutación de alimentos. No he encontrado remolacha, col, zanahoria ni setas. Bueno, es que estamos en otoño. Y no sé si vas a encontrar de eso. Emma. Estoy sin hogar. Tengo frío. No me siento a salvo en mi propio hogar. Claro, es que... Es que es eso, Emma. Es que es eso. Vale. Es que el tema es ese. Que tenemos que acabar la cabaña ya de los cojoncillos. Bueno, voy a coger corteza por aquí. Que hay un montón. Y ahora cuando se despierten. Pues también nos ayudarán a cogerla. Pero bueno, que esto en un momento lo tenemos... Mira toda la corteza que hay aquí. Han hecho una actualización también en Aska. Que... Que ahora se puede... O sea, la fibra te dan más fibra. ¡No! La luna se alza, no. Por el amor de Dios. Que ahora íbamos bien. ¿Quién va a venir? A ver. Vale, a ver. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Tenemos pausa. ¿De dónde vienen? Vendrán de allí. A ver. Hostia, pues yo estoy jodido de vida, ¿eh? Mierda. Ah, vale. Está este de guardia, ¿eh? Por eso Ando está de guardia. Bueno, es el cazador. ¡Eh! Mira el esqueleto, cabrón. ¡No! ¿Qué nos ha quitado menos por llevar la atuendo? Puede ser. Hostia, cuidado que puede haber otro... Un Draug D por aquí. Hay alguien más, alguno más. Espera, vente para acá conmigo. Mira. Ayúdame, ayúdame. Esto no sé si hay otro más atacando a la aldea o qué, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Bien! ¿Hay más o no? Un esqueleto de momento. ¿Hay alguno más que esté tocando la moral? ¡Estoy escuchando algo! ¿Está aquí en el puto barracón? ¡Míralo! ¡Pedazo de pringado, hombre! ¡Vaya reventada que te he pegado! ¡Perfecto! Vale, hemos sobrevivido. ¡Perfecto! Oye, ¿tú estás cogiendo? ¿Estás cazando? ¿Ando o qué, tío? Tiene un montón de plumas. Tiene carne también, pero... ¡Esperate! ¿Tiene tareas? Vale, carne. Sobre todo carne, tío. ¡Pero caza, caza! Necesito flechas para trabajar. ¿Me caguen? Pues cuídelas, cabezón. No te estés aquí quieto dando vueltas. A ver, flechas. Bueno, es falta de todo, tío. Palos y plumas. A ver, palos. Palos y plumas. Palos tenemos por aquí. Mierda, es que ya estamos llenos de corteza. A ver, un segundo, por favor. Que quiero terminar la casa ya, tío. Que os estáis volviendo locos aquí en turnos de no dormir. Vale. Vale, están haciendo todos cositas. Ah, mira, le están construyendo ya la casa. Por fin. ¿Qué le queda ahora? Una rama larga, seis y las cuerdas. Espérate, que llevo las cuerdas. Pues que tenemos que descansar, ¿eh? Las cuerdas y un palo, una rama larga. Venga, va. Acabadla. Acabadla y lo tenemos ya, gente. Tenemos el esqueleto por aquí. Ya lo podéis deshollar, si queréis. Necesitamos madera. ¿A ti qué te falta, cabaña? Está reventada, tío. Claro, claro. Es que está reventada y tenemos que ponerle más zonas de recolección. Que bueno, que ahora en invierno... La zona de recolección es no a lugar. ¿A ti qué te pasa? Estoy sin hogar, por favor. Dame un lugar donde dormir. Las dos que están sin hogar están reventadas, tío. Vale, gente. Pues me interesa acabar la casa. Vamos a ver si tenemos la madera, ¿vale? Ah, bueno, no. Ya la han acabado, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues voy a darle ya de una vez por todas su sitio. Eh, ¿tú qué haces aquí? Estos tíos vienen aquí a robarnos todo el día. A ver, cabaña. Vamos a ver. Uy, no puedo poner... A ver si puedo hacer desde aquí... Se pueden hacer más... No hay mejoras disponibles. Aquí aparecen las mejoras. O sea, ¿no se puede hacer más camas? ¿Y cómo meto gente aquí? Ah, vale. Gestionar casa. Vale. ¿Quién no tiene...? Vale, asignamos. Y este que está en el refugio de Emma, asignamos. ¿Cabaña 2? ¿Cómo cabaña 2? ¿Cabaña de recolector? ¿Cómo? ¡Ah, aquí, coño! Ah, no, no, pero no se pueden hacer más. ¿Pero cómo qué? Cabaña del recolector, pero... Que quiero que duerman aquí, tío. ¿Pero cómo cojones... ...hago para que duerman aquí? Ah, no, no, no. Vale, vale. Sí, sí, sí. O sea, asignamos a este y a este. ¿Vale? Y ahora Emma, que tenemos su chocita aquí con... Los primeros de... Los primeros que llegaron son los que tienen peor almacén, ¿eh? Este es refugio 3. Refugio 4. Y el refugio de Emma. Refugio de Joaquin. Vale, este es el de Emma. Entonces, aquí metemos... A Emma. Y ahora ya los tenemos a todos, ¿no? Vale, están todos ya. Tienen todos casa. ¿Qué quieres? Ya no puedo más. Pero Emma, si tienes casa, venga, va. A dormirla. Vale, tenemos a todos los NPCs ubicados. Los tenemos a todos armados también. No me siento a salvo. Necesito setas. Carne roja. Los tenemos a todos armados también. Perfecto. Vamos a arreglar esto. Dos piedras grandes. Estamos haciendo la cocina. Estamos cocinando. Tenemos comida aquí a punta pala para el invierno que llega en breve. Tenemos carne. Tenemos... Vale, tenemos de todo, tío. Estamos hechos unos jabatos de comida. Vamos a hacer un poquito de cada. ¡Fua! A tope, gente. Estamos a tope. ¿Sabéis lo que pienso que tendríamos que hacer? Pues, si me decís en comentarios cómo puedo aumentar la cabaña. Quiero hacer más casas, pero no sé cómo. No sé cómo hacerlas. Entonces... Vale, estamos bien ahora, yo creo. Tenemos al cazador allí. Esto hay que arreglarlo. ¿Qué te pasa? A ver. No me jodas que no tiene rastrillos otra vez. A ver, Jogging. Vale, voy a poner otro... Si te vas a salir ya de allí. Si te vas a salir ya. Ojalá tuviese algo de abono y vendría a generar objetivos. Vale, no hay abono. Lo siento. No tenemos abono. ¿De aquí quién tenemos? No hay nadie aquí en barracones. Vale, porque teníamos un obrero aquí. Cabaña de recolector, granja, almacén, cabaña del cazador, cabaña del leñador, cocina de campaña y asador. Vale, estamos cocinando por todos lados. Entonces solo nos quedaría Gyrsa. Que además es una buena... No, Gyrsa... Gyrsa no es buena ni... O sea, solo es buena... Quiere buena Gyrsa. Vale, tiene salud. Tiene bastante buena salud. Uy, lo han traumatizado, tío. 43 de salud... De esto. No te preocupes, Gyrsa. Tú estás traumatizada. A aprender. A aprender barracas. Y tareas. Te vamos a añadir... Te vamos a añadir... Aquí en el barracón. Confirmamos. Matón. Empuña un arma pesada. Arma y escudo creo que va Gyrsa. Creo que va con arma y escudo. Esto de la patrulla no sé bien bien cómo es aún. Vale, aquí hay tres que pueden ir. ¿Tú qué llevas encima? Escudo y porra, ¿no? Ah, no, no. Llevas la porra larga, tío. Porra pesada. No, no. Bueno, espérate. ¿Qué cojones? Espérate, espérate. Tú, tú, tú. Ven para acá. Dame el escudo. Y si te quedas con la de esto pesada, lo que vamos a hacer es que entrenes con arma a dos manos. Perfecto. Decidme en comentarios si lo tenemos todo bien puesto esto, porque no sé si lo estoy haciendo del todo bien. ¿Qué te falta, tío? Que no tengo abono. Abono sí, sí que tengo. Espérate. Tenemos, tenemos abono. Toma. Vale. ¿Cómo vamos aquí de fibras? Voy a hacer ropas para la gente. ¡Uy, no! Ah, no, pero esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? Aquí hay 14. Vale, voy a hacer ropajes para la people. Voy a hacer pantalones, que solo llevo yo pantalones y esto no puede ser. Vale, quiero comprobar que todo esté funcionando perfecto. Aquí están llevando el almacén, esto. Un montón de huevos. Un montón de setas. Perfecto. ¿Qué te falta a ti, cuchillo? Necesito setas, carne roja cruda. Estoy empezando tensión, no me siento a salvo. Vale. Bueno, tú ves, haciendo lo que puedas. Pero tío, o sea, me tenéis hasta los mismísimos lotas. Me tenéis hasta los... Te he matado con el martillo. Con el martillo te he matado. Imagínate. Vale, vamos a ver qué podemos hacer más. A ver, estaría bien la cabaña de salud. Ha llegado el momento. Cabaña de salud. ¿Por dónde se entrará? ¿Hay alguna entrada posible? Supongo que por aquí. Por aquí más bien. Vale, a ver. La podríamos hacer por aquí, ¿no? Un poco por aquí distanciada. La haremos un caminito. Por si tiene mejoras. Perfecto. ¿Dónde la hemos colgado? Sí, en la zona de las casas. Me parece estupendo. Ah, bueno, pero espera. Porque aquí detrás... Por aquí detrás cabe una casa perfectamente. Vale. Pues gente, se viene cabaña de salud ya. Creo que estamos preparados para el invierno, sinceramente. Creo que ahora sí que... Que bueno, que al menos... Ahí no vamos a morir. Tengo que ponerle un marcador a... De más comida a nuestra señorita. Vale. Esto de aquí iría bien por irnoslo estelando. Oye, pero otra vez está aquí el conejo este... Que no me cojan más comida, hombre. Supongo que estos se los pelarán, ¿no? ¿Qué es que nos da esto? Supongo que nos da la carne. Carne... Uh, retales de cuero. Retales de cuero. Vale, esto se lo dejo. Supongo que lo irán a coger ellos, ¿no? Digo yo. ¿Cómo funciona esto? Vale, lo va poniendo aquí. Sí, sí, es que está funcionando todo a las mil maravillas, ¿eh? Vale, vamos a hacer ropaje para la people, gente. Tenemos que hacer algo de... De cuerda de esta también. Que alguna cosa creo que pedía. Acá no me acuerdo que pedían los pantalones. Lo que sí que está claro es que pedían un montón de esto. Y es verdad, tenemos que hacer lo del cuero ya. Espérate, porque... Voy a hacerla ya, la del cuero. Uy, y tintorería, ¿eh? Usa tintes, ¿eh? Y la carpintería también es aquí. Cuidado. Y la herrería. Cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, pues marchando, cabaña de salud y curtiduría. Y no sé si meter a alguno más, incluso de patrulla, ¿eh? No sé si meter a alguien más, ¿eh? Porque me huele mal, ¿eh? Lo que ha pasado es que se rompen las cosas es una barbaridad, tío. Madre mía, lo que pide es la curtiduría, ¿eh? Ah, mira, estoy hablando de arreglar. Pide... Se rompen mucho las cosas, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Vale, arreglada. Vale, todo el mundo ubicado, todo el mundo en su sitio. Vamos a apelar a este. Ya digo que una serie cooperativa con mi coleguita Alex también puede estar chula para el canal, la verdad. ¿Sabes lo que me haría falta? Un tío más, pero quiero ponerlo en una de estas cabañas. No quiero construir más chozas. Entonces... Quiero también hacerlo. A ver, que me lío. Que me he puesto a hacer la curtiduría y me lío. Vale, aquí tenemos esto. Ponemos todo esto. Tengo que meter a un tío aquí haciendo las armas. Tengo que dejar a un tío aquí haciendo cosas. Porque... Porque si no tengo que estar haciéndolo siempre yo, tío. Pantalones. Vale, pide cuerda y eso. Vale. La cuerda... La hacemos ahora mismo. Con esto ya puedo hacer unos cuantos. Y ahora... Bueno, no podemos hacer muchos, ¿eh? Porque pide cuatro de cada una. Creo que podemos hacer dos pantalones. O uno. Creo que uno. Vale. Pero bueno, el más rápido se lo lleva, gente. El más rápido se lo va a llevar. Vale, he hecho demasiadas cuerdas, pero bueno, ya están ahí. Vale. El más rápido se lo lleva. Un, dos, tres. Despierta otra vez. Voy a dar el escudo también, el que tenga una porra. Voy a llevar la porra doble, ¿no? Porra pesada, vale. Dame unas cuantas... Esto. Ese también era pescador, así que le voy a dar esto. Ahora no está de pescador, pero... Este lleva una porrita. Vale, pues Joaquín. Aquí tienes un escudo para que te defiendas también. Vale. Y aquí nos faltan dos. Nos faltan dos. Pues... Pues... Sería interesante... A ver. Meto las plumas por aquí. Esto también lo meto por aquí. Esto también. El curro también lo meto por aquí de momento. Esto, esto y esto. Vale. Nos iría bien el tema de... Bueno, el tema realmente de coger más lino. Esto tampoco pide mucho, ¿no? Vale, te daría una corteza. Vale, están más o menos contentos. Todos trabajan bien. Tiene de todo este tío en el inventario, tú. Mira, dame la... Dame la corteza. Que ya finalizamos esto. Vale, me veo fuerte, ¿eh? Para el invierno, gente. Me veo fuerte. Creo que de hecho el invierno llega al día 22. Estamos en día 21. Pero aún no tenemos nada de hierro. Vale, en fin. Y yo estoy pelado. Yo tendría que estar bien de vida. Porque si no, nos la pueden liar. Y yo no tengo cabaña ahora para curarme. Y tampoco tenemos ajos. Así que lo suyo sería la cabaña de la salud rápido que se hicieran. Me interesaría eso. La tiramos a los huesos. Gente, ha llegado el momento de construirnos nuestra cabaña. Y encima la van a hacer por lo que veo aquí como en alto. Me parece estupendo. Ya tocaba que tuviéramos también nuestra cabaña porque es que no puedo recuperar nunca. Nunca dormimos. Lo que pide la vida en verso, ¿eh? O sea, aquí sí que... Me están dando sed. Pese a que ahora tenemos bastantes cosas que construir. Tendré que ir a buscar un par más... Digo, decidme en comentarios cómo se pueden añadir camas. Ah, bueno, claro. Espérate. A lo mejor es desde el menú también... Desde este. Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Joder, tío. Y ahora lo descubro. Ahora lo descubro, tío. Y caben dos personas más aquí, tío. Ya ven dos personas... ¡Ah! Y pide paja. Pide paja. ¡Qué cabrones! Claro, tendremos que ir a buscar paja. Pide paja y... Y maderas. Entonces, habrá que ir a buscar paja a la zona esa... Bueno, no sé si habrá traído paja el... Creo que paja lo tenemos puesto como bajo. Depósito de leña, de corteza... Poncos... Depósito de resina... Que también ponen fibras... Vale, no hay nada de paja. Ni gozo en un pozo. Vale, vale. Ya lo entiendo, entonces... Vale, se añaden así. Pues, gente, creo que voy a... Hostia, mirad que bonito que se ve. Creo que ha llegado el momento. Lo tenemos todo ordenado. Comida... Les he dejado herramientas aquí en el... Les he dejado herramientas ¿Dónde? En el... Bueno, en el... En el almacén. Están todos bien organizados. Espero que no pase nada raro. Tienen aquí herramientas de... Tienen un poquito de todo. Martillos, picos, hachas, rastrillos y cañas de pescar. Pero bueno, no hay pescador ahora. Entonces... Me voy a ir a la playa a coger paja. Que está para la derecha. Y de camino a ver que me encuentro. Ah, por cierto, la ropa también tela lo que hace, ¿eh? La ropa porque no tenemos nada de frío ahora mismo. Pero nada, nada de frío. Así que en ese aspecto también de lujo. También os digo que si veo una piedra de esas de Jotun la vamos a picar y ahí hay una porque me hace falta más personas aquí. Ahora que vamos bien de comida y nos podemos permitir el lujo de tener... Ah, mira, dos piedras aquí juntas. Vale, hemos pillado marcador de paja. Ahí, marcador. Hemos puesto... Eh... Hemos cogido hasta la paja para hacerla al menos una cama para el siguiente superviviente. Y pondremos aquí un marcador para que vengan a coger paja. ¿Qué le falta aquí? A lo mejor una rama. ¿What? Joder, ¿en serio? Ahora por una rama de verdad. Voy a romper un árbol de estos. Tenemos la rama ya. Colocamos marcador para que cojan aquí también cositas. Perfecto. Vale, ya tenemos también la sangre de Jotun así que lo que voy a hacer es ir para allí para no perder tiempo y ya llamar a alguien. No sé si poner aquí también un... Bueno, es que no tenemos palos. Da igual, ya lo pondría en otro lado. Porque aquí hay bastante comida también. Lino. Lino no dejó pasar ni uno. El otro día hablábamos con él. ¡Ostras! Que no nos cabe, tío. ¿Por qué no la ha pillado? Bueno, no sé por qué no la ha pillado. Creo que han añadido bastante más lino ahora en el mapa, porque hay bastante más... Me encuentro bastante más que antes. Venimos por aquí. Las casas. ¿Qué te pasa? Antes de la tema que ha de reclusión ya lo sé. Pues te voy a sacar de allí seguramente. Ah, y otra cosa. No tengo puesta la de esto de caza. O sea, mi gozo en un pozo. No tengo puesto marcador de caza. O sea, llámame... Llámame listo. Llámame listo. A ver, voy a coger madera. Bueno, aquí tiene que haber madera, han fulminado las ramas aquí, ¿eh? Han fulminado las ramas. Creo que nuestro leñador experimentado ha cogido bastante maderita. mira cómo se entrena. Ahí, 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 ahí. Sí me gusta. Hostia, tú, que morimos de sed. Sí, 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 voy. Vale. Abrimos. Vamos a ver a ver a quiénes. Vamos a ver a quién nos ofrecen. Vamos a ver a quién nos ofrecen. Hostia, casi es Krell. Me han imbuido con el tormento, yo tengo fuerza de los rayos. Pesca estival. Constitución robusta. Krell, por supuesto, constitución robusta. Bienvenido, amigo Krell. Vale, pues aquí hay un marcador de caza, lo ponemos, construimos. Por eso no cazaba, a lo mejor, ¿eh? Lo que también voy a ponerle uno al lado suyo. Porque yo creo que también si no, todo el mundo, bueno, que si no encuentras tantas setas, no pasa nada, caballero. Que sí, que sí. ¿Qué te pasa a ti? Ojalá tuviéramos algo de abono, ya, ya, pero que no tenemos, tío. Mira, tío, mira todo lo que hay por aquí para cazar. ¿Dónde está nuestro colega? Es que creo que el cazador de momento creo que no caza. Creo, ¿eh? ¿Hay comida? No hay nada de comida, tío. ¿Dónde está este tiparraco? Eh, cuánto lino. Me hace falta, me hace falta. hostia, hostia, Lo que tú cosechas, 21 te da. Dios. No, no. ¿Dónde lo dejas? Ah, vale. Dios. Dios. santo. Voy a hacer ahora mismo las ropas. Pantalones para todo el mundo. Fiesta. Fiesta, gente. Nos vamos a vestir todos. Vale, pues nos le hacemos pantalones. Hostia puta, tío. ¿Qué quieres? Vale, no pasa nada que no encuentres eso. Vale. Vale, pues le hacemos pantalones. Dos, porque son las que se van a poder poner en el de esto y la capa, ¿qué? La capucha la tenemos. Gorro en deble, 48 al frío. Hostia, armadura 10, ¿eh? También. Hostia, pues me voy a hacer este gorrito para mí, al menos, ¿sabes? Vale, hay que hacer hilo para hacer las de esto para toda la people. Vale, a ver. Abrimos. El gorro en deble lo ponemos. Pero que no hemos hecho los pantalones. ¿Crees los pantalones? Vale, ahora tenemos algo de armadura, pero ¿por qué no? ¿Y los pantalones de dónde se han ido? Vale. No entiendo. ¿Cómo? ¿Y los pantalones, tío? No están ni en el suelo ni nada. Míralos. ¿Qué hacen ahí los pantalones? He hecho tres o cuatro. ¿Y el resto? Tú, que me han timado un montón de... Que me han timado. Nos han timado no sé cuántos pantalones, peña. Madre mía. Bueno. Vale, pues tenemos ya hecha al menos la gente. Pero, tío, tú no vas nada vestida, Emma. Espérate un momento. Espérate. Emma. Que tú eres de las primeras que has estado aquí, hombre. ¿Cómo no vas a llevar nada? Es que no te lo puedo dar. Pero ¿cómo vas a llevar algo, Emma? Si estás a tope de todo, hija mía. Madre mía, tú. Yo lo dejo aquí, el que lo quiera que lo coja, tú. Vale, ahora sí. Ya lo tenemos todo. Atlanteate que sí, que sí, que ya pondremos marcador. Vale, ¿cómo vamos de comida aquí? Perfectos. Tenemos un poquito de todo. Guay, aquí tenemos de todo, ¿eh? Hasta carnes ya. Sopa de carne, ¿eh? Sopa de carne, gente. Tenemos, ¿eh? Eso tiene que ser, vamos, una maravilla de las buenas. Vale, gente. Disculpadme que hoy he tenido que hacer varios cortes que la niña me necesitaba. Entonces, lo que decíamos, vamos a hacer la cama de una vez por todas. Vamos a hacernos la ropa porque está a punto de llegar. No, he llegado el invierno, de hecho. O sea, tengo que priorizar ropas. Tenemos fibras aquí. Vale, perfecto. Voy a hacer ropas porque hay gente que no va vestida aún. Bueno, casi todos vamos vestidos, a la que me fijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Casi todos llevamos un poco de ropa. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vale, pues voy a hacer más ropa. No sé si tengo suficiente para hacer pantalones. Vale, no, me quedaban. Vale. A ver. Vale, tenemos un montón ahora, ¿eh? O sea, podemos hacer un montón. Yo creo que podemos hacer todos los pantalones. Haremos un par que creo que nos faltan. y después me centraré también en la capa. Quiero hacer la capa. 12, son 14 los pantalones, creo. Vale, y después quiero hacer la capa. Haremos 10 cuerdas. pantalones. Unos y dos. Y ahora quiero hacer la capa que también protege bastante. nos pide cinco hilos y seis de esos, la virgen. Bueno, esto ya lo voy a poner aquí para que la gente se vaya protegiendo. Pantalones por aquí. Oye, otra vez se me han... Se me han quedado los pantalones. ¿Tú qué pasan cosas aquí con los pantalones, tío? Que me desaparecen. Míralos. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Cómo se quedan ahí encima? Vale, pantalones. Bueno, y ahora nos hacemos la capa y bueno, ahí somos superhéroes, ¿eh? De herramientas más o menos vamos bien. Ahora cuando acabe la temporada, ahora como ha llegado invierno, lo que voy a hacer seguramente es quitar a la a la a la que tengo puesta todo el rato en el en lo de coger remolachas y cosas de esas y creo que voy a centrarme más en en que se ponga aquí a fabricar cosas. Hemos hecho trece de esos. creo que la capa pedía 10 vale, no sé si se quedarán espérate porque el hilo el hilo donde ha ido el ar el hilo donde ha ido por el amor de Dios ah, vale, está arriba vale, yo creo que nos llega para hacer bastante cosita, a ver, la capa dos capas incluso podríamos hacer alguna más, ¿eh? vamos a hacer vale, 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 me voy a guardar algo de lino fabricar una más perfecto, vale, gente, pues en principio el invierno no tendría que suponer, vamos, una por aquí y una por aquí, vale, gente, coged lo que tenéis aquí vuestros ropajes ya y lo que yo voy a hacer es cogedme para poder meterme en la cama, o sea, quiero ver, quiero ver si nos ha cogido, ¿dónde está? si nos ha cogido maderita, uff, de lujo, vale, 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 incluso podría hacer incluso alguna cama más, ¿eh? está a punto de llegarnos nuestro, ah, míralo, nuestro amigo Krell, lo vamos a llamar Krell, Krell, ¿qué dices, tío? a ver, antes de nada, te voy a dar la porra de pinchos para que te puedas defender y no tengo, ah, y el escudo, voy a dar el escudo también, o sea, el escudo no sé cómo, cómo darlo, bueno, la porra de pinchos, yo creo que ya con eso, con eso tiras, me tengo que hacer yo una porra de pinchos, vale, vale, y la cama, pero no había hecho yo una, ah, vale, no, que era en esa, y nuestra cabaña, que la tenemos ahí preparada para ir haciéndola, también lo que he pensado es que podríamos meter a los de las cabañas, meterlos aquí, ¿no? digo yo, que van a descansar mejor, yo creo que voy a echar a uno de las cabañas, por ejemplo, yo aquí, ah, no puedo echarlo ahora, ahora están durmiendo, no puedo echarlo, bueno, de momento lo dejaremos allí, y me tengo que hacer yo otra porra, que no se me olvide, que vamos sin arma, porra endeble, porra sencilla, con pinchos, vale, simplemente madera, vamos a coger madera, y estamos en invierno, de momento, ya no me jodas, que me la he llevado toda, joder, vamos a cañar, estos árboles no puedo romperlos, maderita, mira, lino, que nos viene de lujo, voy a pelarme este árbol, porque al final, oh bueno, y me pide para otra cama, ocho de paja, es verdad, que teníamos que coger, teníamos que coger pajita, pues gente, yo creo que estamos preparados, sinceramente, veremos, veremos si es así o no, pero, de hecho, te digo más, creo que a la que tengo puesto en la granja, ya la quito, porque no va a coger más, la voy a poner donde el cazador, la voy a poner donde el cazador, tendríamos que hacer más flechas, también, por la sencilla, de huesos, vale, vale, y ahora, a ver si puedo hacer flechas, vale, podemos hacer flechas, me faltaría más madera, otra vez, más madera, siempre más madera, vale, aquí tenemos lino, de lujo, oye gente, casi que voy a ponerme a dormir, esta noche, ahora que podemos encenderla, casi que me voy a poner a dormir, ah no, pero así que claro, no le hemos dado la cama, a nuestro buen amigo, Spiderman, espérate, porque me la voy a quedar yo, el que se ponga a currar, que es lo que tiene que hacer, y vamos a descansar un poquito gente, yo creo que aquí nos subirá un poco más, la vida más rápido, digo yo, aquí creo que te sube la vida, un pelín más rápido, un pequeño corte, y ahora cuando salga de día, ya vamos a ir acabando, el capítulo, estoy preparándole arcos, al cazador, he puesto a dos cazadores, como ahora por ejemplo, vamos a cocinar allí, comida de este tipo, con eso que le falta aquí, necesito más vallas para cocinar, claro, es que no hay vallas, habrá que quitarle lo de las vallas, voy a hacer la cámara, esto del arco, entonces he quitado a la, ah mira, perfecto, nos llega para dos, perfecto, dónde está el, planteate a mí, me acabo de reclucionar de mente, no he encontrado remolacha, es que hasta ahora, es que no la vas a encontrar, señorita, vale, a ti, te doy el arco, tiene, pero si tampoco tiene flechas, ¿madafakar? Ahora que me vas a decir, que no tiene flechas, ¿no? Claro, por lo dicho, pues les hacemos flechas, hay que tener a un tío aquí, hay que meter a alguien aquí ya, porque es que, es un poco, es un poco lío, encima pedirán huesos, las flechas estas buenas, me pide madera de punta pala, tío, o sea, necesitamos madera como el comer, a ver si ha traído ya este buen hombre, ha traído las que ha traído, vale, pues le damos las flechitas, flechitas para ella, ahí, ahí, ahí te quiero ver, que te pongas ya en modo, en modo caza, perfecto, vale, pues, gente que os parece, sí, a ver, acabamos de dejarlo todo ordenadito, esta está aquí, y ahora mismo, rascándose lo que viene siendo un poco, ¿no? o sea, que casi que la podríamos poner, de pasillo aquí, mejor tuviéramos algo de abono, pues, no tengo abono, esta vez, yo aquí, esta vez no tengo, vale, vale, voy colocando aquí ramas, si te vas a estar aquí quieta, la voy a quitar de aquí, la voy a quitar, la voy a dedicarme a cazar, o sea, bueno, te voy a poner en el almacén, para que nos hagas cositas, estornar trabajadores, Emma, Emma, y habilidad, vale, perfecto, se acabó ya pillado, porque no hay nada, o sea, entonces, vamos a poner tareas aquí, para la señorita Emma, y es que, señorita Emma, usted nos va a fabricar, nos va a fabricar, siempre que haigan, dos hachas, un pico, un rastrillo, te pillo de paja, después, arco sencillo, también, caiga uno, porra pesada, también, porra con pincho sencilla, también, flechas, flechas caigan, 30, siempre disponibles, y, escudos, bueno, el tema de las porras, que vaya primero, vale, pues en principio, la tenemos puesta aquí, y ahora tendría que ir, ella haciendo estas cosas, o sea, que supongo que, tenemos dos azadas aquí, bueno, claro, y cuchillo, y cuchillos, vale, pues ahora sí, gente, acaba de llegar el invierno, empezará a nevar, en breve, tenemos a cuatro personas aquí, en la zona esta, es una lástima, pero es, es lo que hay, y lo que sí que me gustaría, es poner aquí, en prioridades, oye tío, me tienes harto, tío, me tienes harto, ya, bueno, no he llegado, entonces, bueno, pues lo dicho, llega el invierno, y veremos, si somos capaces, de sobrevivir, aquí me dicen, que no tenían vallas, entonces, habrá que cambiar, las tareas, esto, eliminar, porque no hay vallas, y esto, tiene que hacer, pues, por más, pues todas las que pueda, no sé si estoy exponiendo aquí, no sé si tienes mucha carne, bueno, algo de carne, sí que va sacando, el tema es, si tenemos aquí, carne cruda, a ver, de alimentos, de alimentos, yo creo que tenemos, para llegar al invierno, sobraos, tenemos aquí un montón, aunque nos quedan, vale, lo que me preocupa, es el tema de la carne, que yo supongo, que ahora que he puesto, a los dos cazadores, quiero pensar, a Yersa, creo que la voy a poner, un rato aquí, ah no, porque si no se congelan, es verdad, me dijisteis en los comentarios, que si las dejábamos ahí, se congelaban, me estoy muriendo de frío, pero, pero ponte un abrigo, chica, eh, mira, trozo de carne, pues espérate, que me lo llevo yo ya, vamos, gente, funciona, está funcionando esto, no puedo parar de jugar, dejo el capítulo aquí ya, lo dejo aquí, voy a dejarlo, esto, en el almacén, que supongo, que se encargarán, supongo, que se encargarán, de cogerlo, ¿no? Lo dejamos aquí, voy a hacer más ropas, para la peña, que no tenga, supongo que, esto ya se lo habrán cogido todos, ¿no? vale, sí, bueno, no tenemos mucha fibra, ahora que lo pienso, pero bueno, creo que hay gente, que no tiene ni la, ni la camiseta, vale, es que nos falta fibra, bueno gente, en el siguiente capítulo, acabaremos de vestir a todos, me estoy muriendo de frío, claro, solo ahí, este va vestido, no, este tampoco va a vestir, pero tío, pero cuánta peña no va vestida, pues si he hecho un montón de prendas, pero ¿cómo estáis con Tainer? y aquí no hay nada, pues gente, no sé, haremos más vestimentación, en el próximo capítulo, me iré a pillar Lino, como un loco, y a los que no vayan vestidos, que ahora me voy a, ahora que se juntan todos aquí, quiero ver quién no va vestido, uno lleva capucha, el otro lleva la sudadera, Rolf no va nada vestido, pero bueno, está contento, está contento, lo que sí que habría que poner es, no se puede encender, madera húmeda, vaya putada, y el fuego tío, no fue, bueno, lo dejo aquí gente, dejad un fuerte like, si os está gustando la serie, suscribíos si no lo estáis, y, creo que esta vez sí, esta vez vamos a llegar al invierno, o sea, vamos a sobrepasar el invierno, tenemos aquí un montón de comida de carne, de lujo, has ingerido un cuenco de sopa, y encima una sopita, eh, para, ah, bueno, claro, es que no tendrán frío, porque como estamos haciendo un montón de sopas, yo creo que les, les mantendrá caliente, ¿sabes? Claro, 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 vamos, yo quiero pensar eso, ¿no? O sea, si son sopas, pues les mantendrá caliente, digo yo, de lujo, estamos súper bien organizados ahora, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? Bueno, es que no tenemos ni un problema, problemas en la aldea, a ver, solo que no están las estructuras defensas, ¡buah! Mirad, vamos a poner aquí una atalaya, para poner a dos tíos ya en las atalayas, que la vayan construyendo como pueda, en su zona de tranquilidad, ¿sabes? Que no nos puedan atacar aquí, y ahora sí, gente, lo dejamos por aquí, venga, un fuerte, si os ha gustado, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos, quiere.